Hoy me detuve a pensar recordando lo de ayer y pendiente de mañana Tiempo no se recupera y el que no aspira no gana Hay que ayudar a los hechos que son los que hacen la fama Yo tengo el firme propósito de llegar a ser don alguien en tierras venezolanas Aspiro grandes riquezas con conductas antihumanas Sino un poco de cariño para si una vida lo sana El deseo de progresar me ha motivado a buscar una solución temprana Tratando de mejorar esta vida chavacana Que me tiene los principios como pellejo de anciana Hoy me ha llegado una idea sonreí suspiré largo me siento en mi campechana Los consejos de mi madre una doña veterana Hijo póngase las filas que el que no llora no mama Con un ayudito de Dios Dejebo super este mal antes que me salgan canas Cambié el sombrero a cogollo por uno de pelo e guama Las alfargatas de hilo por unas botas tejanas El pantalón de liencillo y el de caquilos Daré a cambio de uno de pana Las franelitas curtidas por una camisa y lana Deja el chinchor huevoricha yo quiero dormir en cama Un carrito aunque hacia viejo el modelo no me importa Pa' soltar mi yeguarruana Cambiar mis dueceras criollas por unas pardas cubanas Dejar de beber palmita pa' beber olpar y bucana No quiero cortar más leña Voy a dejar mi hacha vieja pa' que adorre la ventana El sillón y los barriles tampoco traerán más agua Liberaré a mi burrito que repose en la sabana Me buscaré una mujer bonita Inteligente y buen trato como dama Mejor si es profesional graduada en alguna rama Pero que cumple en su hogar de una forma cotidiana A cambio le voy a dar todo mi apoyo amor al ver a un hombre que la ama La tendré más cuidadita que una flor de mejorana Y la sacaré a pasear en avión, carro y chalana También aspiro a tener buena relación social de Maracay o Aguayana Gallos buenos pa' jugar to' los fines de semana Y un arpista pa' cantar las veces que me den ganas Con eso estaría conforme pa' que mi mundo se adorne de una alegría soberana De nacería en mí el motivo de triunfar en forma sana Porque en buena situación cualquier pobre es en tabana Con eso estaría conforme pa' que mi mundo se adorne de una alegría soberana Y un arpista pa' que mi mundo se adorne de una alegría soberana